Otro partido más que sumáis a las fiendas, hoy frente a un Sevilla Atlético que va a competir en superior categoría y donde, bueno, quizás dos errores puntuales, ¿no? Un fallo propio del equipo en salida de balón han condenado al equipo a su siguiente derrota. Sí, totalmente. Creo que ha sido un partido muy igualado, de pocas ocasiones para los dos equipos. Nosotros nos ha costado, nos ha faltado verticalidad, nos ha faltado tener más situaciones de gol, nos ha costado. Creo que también a ellos y esos dos errores, sobre todo, te da un poco de rabia porque son dos errores similares. Entonces, primero se puede aceptar. Nosotros somos un equipo que queremos jugar, que tenemos que muchas veces esa jugada interpretarla bien y hoy no la hemos interpretado bien. No es solo culpa del portero. Hay otras situaciones, otros momentos de que no lo hemos hecho bien. Por el partido igualado. Igualado hay cosas que me han gustado bastante, cosas que no me han gustado nada. Bueno, otro partido de pretemporada. Hemos sumado minutos, hemos sumado carga y, bueno, dentro de esos errores creo que es un partido igualado ante un buen filial, ante un equipo que juega en primera red y no me voy disgustado por el juego, si por el resultado. Sería Atlético, a pesar de que durante la temporada no había tenido quizás a los jugadores que habitualmente están con el primer equipo, pero hoy muchos de ellos sí han estado hoy aquí presentes. Sí, ellos tienen muy buen equipo, han subido a primera red, tienen canteras, una de las mejores canteras de España y, bueno, ha sido un partido muy competido. Han tenido pocas situaciones de gol ellos, también nosotros, eso sí que no me ha gustado, nos ha faltado verticalidad, nos ha faltado jugar hacia adelante en algún momento, nos ha faltado más centros laterales, nos ha faltado más áreas, quizás más áreas contrarias, nos ha costado. Ellos también habrán hecho bien su trabajo, pero creo también ellos le han costado trabajo también, tienen situaciones de goles. Recuerdo muy poca parte de los dos goles que han sido errores, que uno lo podemos cometer, el segundo sí que te da más rabia, te da más coraje, pero bueno, es fútbol y, por suerte, es un partido amistoso y un aprendizaje para los jugadores que han cometido el equipo, que han cometido esos dos errores. ¿Había una semana con dos partidos tan consecutivos y con rivales de entidades, de primera federación, si trastocan mucho los planes a la hora de planificar la semana? Sí, sí, pero bueno, muchas veces, bueno, trabajar muchas veces en un partido amistoso de pretemporada es más importante que algún entrenamiento. Y bueno, al final hay que darle inútil a los jugadores, van los jugadores cargados, lógicamente en pretemporada, ya empezaremos a bajar la carga y bueno, tenemos bien otro partido, ante un recreativo de Huelva, en un equipo de primera red, que el año pasado estuvo a punto de meterse en play-off y nada, vamos a necesitar estar fuerte, llegar bien para competir y hacer buen partido en Cartagena. Bueno David, te quiero preguntar por las declaraciones de Antonio Bello sobre el estado del césped de Chapin, ¿qué opinas sobre ello? Bueno, yo al final soy el entrenador y no me quiero meter mucho, la realidad que él ha leído antes del partido me parece muy correcta, nosotros, él me preguntó, es el tema del partido de que tenemos el día 24, creo que, creo que tengo un partido en Chapin, si no me importaría jugar en otro campo porque no está en buen estado el Chapin, nosotros pasamos allí todos los días, a Pallaneso pasamos todos los días y bueno, la realidad que no está bien, que todavía no está preparado para jugar un partido, pero bueno, yo ahí no me meto, las personas que tengan que decidir no me meto, por supuesto, soy el entrenador, pero sí es verdad que hombre, que equipo que queremos proponer, que intentamos proponer, que intentamos que el césped esté en buenas condiciones porque nos interesa, porque creo que todavía no está adecuado, bueno, lo ha dicho el mismo Ardinero, que no está adecuado, pero bueno, nosotros yo ahí no me meto y lo día bello, que sin problema, que si el día del partido del 24 en Chapin tenemos que jugarlo en otro campo, que sin problema, lo importante es que llegue bien para la liga y que no arrastremos ese campo en mal estado, por pisarlo ahora, que son ocho semanas, es verdad, son ocho semanas, llevan seis y eso al final se da cuenta, pasamos el otro día allí en el entrenamiento y vimos que tenía mucha arena y que no estaba disponible para jugar, pero yo ahí no dependo, yo puedo decirle al club o a bello en este caso que no me importaría jugar ese partido fuera de Chapin porque no está en condiciones y yo ahí hasta ahí puedo llegar, yo los demás por suerte no decido, o por desgracia, no lo sé.